¡Uh! 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 ¿Dónde están? El negro y milton de mambú ¿Dónde están? Osito Neck y el comisario Schultz ¡Ay qué destino ingrato! Se perdió Franco Bañato El chinito y las ketchup ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tamara Paganini y su papá ¿Dónde están? Candelmo y las chancles de grande paz Se lo avisanos Le damos una mano Si alguno te interesa encontrar ¿Dónde están? ¿Te acordás de la señorita Lee? ¿La Vilarria? Sí, se puso un mercadito coreano en la vuelta ¡Excelente!